1, 2, 3 y... 1, 2, 1, 2, 1 ¿Me ganas una espuma? ¿En serio? ¡Chau! Ella me llama sin tanto drama Me dice que le caiga de madrugada Y yo que no me hago de rogar Ella siempre tiene el primer lugar Porque me gusta, porque me aloca Cómo me mira y ella me provoca Conoce mi punto débil Tan llena de inocencia Y sin hasta tu experiencia Y ahora pídeme tu pose favorita Que lo de hoy mañana se repita No me importa si es que no llegue primero Me importa ser quien te haga tocar el cielo Y ahora pídeme tu pose favorita Yo sé lo que necesitas Sabes que entre los dos tocamos el cielo Dentro de ti ya hay máquina en mi aletero La botella de habana regada por la sala Una está por la cama, otra por la ventana Tú eres salvaje como la sabana Te vas al rato, me vuelven las ganas Tú y yo nadie más En la oscuridad No hace falta luz, te conozco en la intimidad Sé cuál es el momento Sé cuál es el momento El momento perfecto Donde pierdes la cordura, bebé Pídeme tu pose favorita Que lo de hoy mañana se repita No me importa si es que no llegue primero Me importa ser quien te haga tocar el cielo Y ahora pídeme tu pose favorita Yo sé lo que necesitas Sabes que entre los dos tocamos el cielo Dentro de ti ya imagino a mí al estero Macano Chino made produciendo Morisilva con el Vinces La Trinidad 333 Romantic style en bachata No te lo esperabas Yeah, yeah Báchate a lo mami De Panamá para el mundo No te lo esperabas No te lo esperabas No te lo esperabas Gracias.